... ...ya estamos de vuelta, seguimos en Aragón en Abierto... ...y ahora lo hacemos con los carnavales... ...porque están a la vuelta de la esquina... ...y como cada año son muchas las dudas... ...sobre qué disfraz ponernos... ...por eso visitamos hoy una inmensa fábrica... ...donde Cristina nos va a dar muchas ideas... ...es más, ya veo que hasta has elegido tu disfraz... ...buenas tardes. Buenas tardes Lidia, nos ha costado... ...nos ha costado pero por fin hemos elegido disfraz... ...y qué te parece el mío, de gorila... ...preparada arriba abajo, quizá no sea... ...eso es lo que me preocupa, porque me han dicho aquí... ...que me quedaba como un guante... ...y yo no sé si eso es un piropo, que te quede bien un disfraz de gorila... ...pero te aseguro, lo mejor del mundo estos días... ...que hace viento en Zaragoza... ...es por lo menos calentito, bueno... ...esta es la idea de nuestro compañero Chema, el operador de cámara... ...yo le dije que le eligiese mi disfraz... ...eligió este, y yo quiero que lo vean... ...ustedes a él, además a ver si lo ven en casa también... ...él se ha disfrazado de hawaiana... ...que lo vemos aquí... ...y fíjate el detalle del gorro que me tiene... ...obnubilada ese gorro... ...con forma de cerdito que mueve las alas... ...bueno yo creo que esto va a ser un hit del carnaval... ...porque ya sabemos que todo lo que nos ponemos luego... ...la gente al final lo quiere copiar... ...y no solo nosotros nos queríamos disfrazar... ...porque hemos convencido hasta Santiago... ...el gerente de esta tienda... ...de que se ponga este gorro... ...que a mí también me gusta mucho... ...y además yo vuelvo a decir que hace frío Santiago... ...y con eso seguro que las orejas por lo menos... ...las tienes calentitas... ...hombre, de momento sí... ...las orejas las llevo calentitas... ...otra cosa es como quede yo... ...además eso es lo que iba a decir yo del carnaval... ...lo bueno del carnaval y lo malo... ...es que todos nos convertimos en otras personas... ...yo por si acaso ya me he quitado la capucha... ...te dejo que te quites el sombrero... ...para recuperar cierta credibilidad... ...en este caso yo me ha tocado ser gorila... ...pero la gente podría ser muchas cosas ¿no? ...aquí por ejemplo vemos sombreros... ...aquí vemos a piratas, a damas antiguas... ...la gente pide un poco de todo ¿no? Sí, la verdad es que hay para todo... ...y el complemento concretamente... ...hay mucha variedad y la gente... ...casi pide más complemento que disfraces. Claro, porque quizá también sea más cómodo ¿no? Bueno yo tengo que decir que con este mono de mono... ...voy muy cómoda... ...quizá no sea lo que más favorezca del mundo... ...pero la gente claro con este tipo de complemento... ...se disfraza y no va pues digamos muy incómodo ¿no? O tiene más posibilidades de hacer un conjunto más... ...a su estilo y a su manera. Claro, aquí vemos muchos disfraces... ...Lidia, yo también te voy a pedir que me digas tú... ...de cuál te gustaría... ...mira aquí tenemos caballero medieval... ...la mantigua... ...aquí tenemos uno un poco más sexy... ...que además me dice Santiago... ...que es el que más se suelen llevar los adultos... ...¿tú con cuál te quedarías? Pues mira, a mí ese de payaso... ...que se está viendo ahora de tantos colorines... ...¿sí? Mira, este de payaso... ...si al final ves como a todos nos gusta cambiar de personalidad... ...este de payaso... ...es el que le gusta a Lidia, a nuestra compañera... ...por ejemplo, un disfraz de payaso... ...¿cuánto podría costar más o menos? Hombre, los disfraces de adultos en torno de 15 a 20 euros de público... ...es lo que se suele ver los disfraces... Incluso me dice Santiago que en el caso de los adultos... ...bueno, pues se van más los disfraces sexy... ...de profesiones enfermeras... ...sí, los niños se van... Parece que tenemos problemas con esa conexión... ...así que cambiamos de asunto... ...quedan pocas semanas para que los vecinos... ...del barrio de Casablanca... ...vuelvan a ver pasar el tranvía... ...transportando viajeros por la vía ibérica... ...sin embargo, son cuantiosas las quejas... ...que tienen con respecto a este transporte... ...y al resto de servicios, escuchen. Bueno, a mí el tranvía me perjudica... ...porque me para ahí en Miguel Cervéz, en el hospital... ...y hasta que voy hasta Sini Palacios... ...pues, me cuesta muchísimo más... ...sin embargo, con el 40... ...si lo siguen dejando, me parece muy bien. Para mí mejor era el autobús... ...que lo tengo ahora el 40 en frente de casa... ...eso es lo ideal para mí, sí. ¿Señor no está contenta con el tranvía? Para nada, en absoluto... ...yo para nada estoy contenta... ...el resto de la gente no lo sé... ...pero yo para nada. La distancia que hay entre Argualas... ...y más abajo incluso de la puerta del hospital militar... ...resulta que hay más de 700 metros... ...y actualmente la parada estaba en la calle Embarcadero, ¿no? Efectivamente, a la salida de la calle Embarcadero... ...y así ha estado durante 40 y muchos años. El de las nieves, la salida natural del barrio es por la calle Argualas... ...y en el de Casablanca es por la calle Embarcadero... ...pues justo han ido a poner las paradas... ...en el centro de ambas calles... ...es increíble, en vez de ponerlo, la parada... ...justo en la salida de las embarcaduras de estas calles... ...las han puesto, mira tú mismo... ...observa, de la final de la calle Embarcadero... ...hasta aquí, igual hay 400 metros. Entonces, aquí, por un aparcamiento de seis coches... ...cuando tenemos un aparcamiento de 300 plazas... ...aquí detrás, nos ha puesto una parada... ...precisamente que hubiera sido beneficiosa... ...para la movilidad de la gente. Aún así, la ubicación de estas dos paradas... ...tiene su explicación... ...según Transvía Zaragoza, se ha tenido en cuenta... ...como factor determinante... ...el flujo de gente y posibles usuarios. Por un lado, la Parada 19 atiende a la población... ...cercana a la Glorieta de Toulouse... ...que engloba el Hospital Militar... ...con 52.000 consultas al año... ...o los complejos de viviendas cercanos... ...como Vía Ibérica 2. La Parada 20 atiende a los usuarios... ...de los centros deportivos... ...Estadion Casablanca y Olivar... ...y a los tres polígonos industriales en Arhualas. Aún así, esta no es la única queja vecinal. A esto se suma que va a haber una ampliación... ...del servicio de bici Zaragoza del Ayuntamiento... ...y no han tenido en cuenta tampoco el barrio. Un distrito como el de Casablanca... ...donde está enclavado ya en muchos sitios... ...que sea Monte Canal, Rosales, Valdez, Partera y esto... ...y que no nos hayan puesto ningún puesto de bicicletas... ...verdaderamente es que es absolutamente demencial. Esa estación de bici estaba pedida por el adelantamiento... ...y por las asociaciones de vecinos... ...más de un año estaban pedidas... ...y luego resulta, como dice el presidente... ...en los fines de semana... ...mucha gente coge la ruta del canal... ...porque Casablanca tiene unas rutas... ...muy buenas para la bicicleta y para andar... ...y entonces era un lujo... ...hacer el uso de esas bicicletas. Se está preguntando la gente... ...muchos, si se le ha cogido... ...un poco de manía al distrito. Yo creo que esto es un atraso... ...volver a los años 50. De los que vayamos con gallatas... ...que aquí ya tengo yo... ...tenemos que cambiar el tranvía... ...a cualquier sitio que vayamos... ...tenemos que bajarnos y coger otro... ...o sea que aquí el tranvía cero plótero... ...como nos quitan los autobuses... ...si nos quitan los autobuses... ...tenemos que coger el tranvía... ...pero si está el autobús... ...el tranvía para... ...no sé para quién... ...para los de allá arriba de Valdez Partera... ...para nosotros... ...además añaden que el proyecto... ...estuvo en concurso público... ...antes de su elaboración... ...y que las quejas llegaron... ...una vez hecha la obra... ...siendo imposible su reubicación. Suponemos... ...que el recorrido del 20... ...por el distrito de Casablanca... ...sobre todo por el centro de Casablanca... ...lo respetarán... ...pero que tampoco lo sabemos... ...o sea, no lo sabemos. Está notando también desinformación en ese aspecto. Efectivamente... ...sí, pondrá una lanzadera... ...y esa lanzadera... ...¿dónde irá? Gonzalo, estamos viendo en los bordillos... ...como ya hay huellas de neumáticos, ¿no? Efectivamente... ...sólo hay que ver las huellas que hay... ...porque... ...evidentemente... ...es un contrasentido... ...que se hayan hecho unos bordillos... ...completamente con un ángulo agudo... ...precisamente para cuando... ...si el coche... ...sube a ese bordillo... ...reventa la rueda... ...en la puerta del hospital militar... ...el hospital de la defensa... ...como quieran ustedes... ...eh... ...hay allí un saliente... ...donde los autobuses... ...y gracias a la pericia... ...de los conductores de autobús... ...no hay más accidentes. En este barrio, José... ...se están volviendo algo incrédulos... ...como esta fuente, ¿no? ...porque ya... ...son años los que llevan reclamando cosas... ...por ejemplo, que haya agua... ...porque aquí no hay ni grifos. Nada, nada, nada... ...llevamos más de tres años reclamando aquí el agua... ...esta agua de esta fuente... ...el movimiento más antiguo de Zaragoza... ...sobre todo, sobre todo... ...que no abandonen tanto el distrito de Casablanca... ...y que la gente... ...está muy molesta... ...muy molesta porque está perdiendo... ...aquellas comodidades que tenía antes... ...fuente... ...paradas de autobús... ...paradas de tranvía... ...efectivamente, en vez de ir a mejorar hemos ido a empeorar. ... ...hombre, pues me parece que... ...estas curvas deberían de mejorarlas... ...mejorarlas porque las veo un poco... ...un poquitín... ... ...enseguida veremos esa historia... ...antes les damos una idea para el próximo fin de semana... ...Vita ya se ha adelantado y se encuentra en Envid... ...Vita, ¿qué plan nos has preparado? Bueno, yo creo... ...buenas tardes, Lidia... ...una de las mejores opciones es venirse a Envid de la Ribera... ...a esta casa de la abuela... ...eh... ...la casa de la abuela... ...Marisa, vaya... ...cómo ha quedado esta casa rural... ...que yo creo que es una opción fantástica para el fin de semana... ...es más, vamos a enseñaros algunos rincones, ¿verdad? ...venid por aquí... ...porque, fíjate, bueno... ...esto, además, cuando venga el mejor tiempo... ...que me decía Marisa... ...esto ya cuando viene el calorcito se agradece... ...pues mira, vamos a pasar por aquí... ...porque, por ejemplo, este fin de semana se me ocurre... ...con cuidado las cabezas, sobre todo cuando vengamos... ...porque la casa es antigua... ...restaurada por el marido de Marisa... ...por cierto, era de sus abuelos... ...y se me ocurre... ...este rincón, ¿esta es la biblioteca? ...sí, la biblioteca y bastante documentación de toda la zona... ...y para la gente que quiera conocer los alrededores... ...pues tiene un poquito de todo... ...de todo de mudéjar... ...de rutas de vino, del agua, de todo un poquillo... ...claro, porque estamos ahora... ...estamos muy cerquita del monasterio de Piedra... ...que suele ser una de las excusas para venir hasta aquí... ...pero vamos por... ...visita obligada... ...venimos por aquí, siempre con cuidado de la cabeza... ...que justo no me he cogido a un buen mozo, a Juan... ...a nuestro compañero... ...eh, y va así por toda la casa... ...es que las puertas, fijaros las maderas, todas las vigas... ...están restauradas, se conservan los elementos principales... ...esta es la entrada de la casa... ...y que hace veces del comedor... ...del comedor... ...vemos que la mesa es grande... ...aquí también otra mesa... ...y es que aquí caben alrededor... ...podemos venir alrededor de 12 y hasta 14 personas... ...hay una parte de arriba... ...pero bueno... ...lo que vemos ahora, eh... ...es que aquí hace bastante frío... ...estamos alrededor de unos 4 grados más o menos... ...y tenemos aquí a dos amigas... ...a María José y a María... ...luego cocinaremos con ellas... ...me caliento las manos... ...y seguimos... ...porque aquí vemos la cocina... ...no creáis que vais a cocinar... ...en una hoguera... ...cuando vengáis a esta casa rural... ...porque está bien completa, eh... ...sí, tiene de todo... ...el menaje, bueno, está completo... ...tiene su cocina, microondas, lavavajillas... ...tiene de todo... ...tiene de todo... ...no nos asustemos... ...que a ver si vamos a ver la chimenea... ...y pensamos que va a ser todo igual... ...y fíjate si nos vamos... ...a desestresar, eh... ...a disfrutar del fin de semana... ...que, claro... ...para poder descansar... ...hace falta un buen dormitorio... ...agradable... ...con un ambiente... ...que sea, ¿verdad?... ...auténtico... ...como por ejemplo... ...el dormitorio que estamos viendo... ...hay más en la casa... ...sí, hay cuatro habitaciones más... ...y el granero... ...que es un apartamento... ...el grande... ...y ahora ya... ...entra, entra compañero... ...que es que se está haciendo ahí... ...fíjate qué baño... ...fíjense ustedes... ...eh, con este baño... ...pues es que... ...dan ganas de meterse... ...y me dice... ...me dice... ...sobre todo que conste que yo monté... ...las piedras una a una... ...no, las hice yo... ...las piecitas de un trozo de barro... ...hice una por una... ...las pinté y bueno... ...y con mucha paciencia... ...y con mucho orgullo ahora que dice... ...que lo voy a decir yo en la tele... ...que esto lo he hecho yo... ...con mucha paciencia... ...y todo esto fin de semana... ...eh... ...¿cuánto? ...500 euros la casa completa... ...500 euros... ...12 personas... ...no nos podemos quejar... ...bueno pues en unos minutos... ...volvemos... ...y nos vamos a la chimenea... ...que hemos visto antes... ...porque vamos a cocinar... ...unas migas a la maña... ...eso será nada... ...en unos segundos... ...no se pueden marchar... ...gracias Vita... ...sin duda una buena propuesta... ...la que nos has traído desde Envid... ...y precisamente desde Envid... ...nos vamos ahora a Fraga... ...porque allí los más pequeños... ...están preparando los carnavales... ...y Laura buenas tardes... ...ahora toca... ...hacerse su propio disfraz ¿verdad? ...hombre yo ya lo tengo... ...a mí he llegado... ...ya lo tenía preparado... ...¿qué tal? ...bueno bien... ...¿y te lo has hecho tú? ...has visto... ...sí... ...no no... ...lo tenían preparado para mí... ...has visto... ...soy una cebra... ...estupendo... ...se ve claramente ¿no? ...soy una cebra... ...pero las rayas de mi cara... ...son de muchos colores... ...¿por qué? ...pero no soy una cebra normal... ...soy la cebra Camila... ...porque aquí en... ...en esta biblioteca del barrio... ...Litera que nos encontramos de Fraga... ...les han contado a los niños... ...un cuento... ...de esta cebra... ...ha sido la animadora... ...Laura que la ha hecho maravillosamente bien... ...la cebra Camila... ...que tenía una pregunta... ...ella para mí... ...vamos a empezar al revés este directo... ...eh... ...yo te pregunto a ti Laura... ...de Laura a Laura... ...eh... ...¿cuál es el macho de la cebra? ...pues el cebro... ...de toda la vida... ...el cebro... ...Lidia, tú al macho de la cebra... ...¿cómo lo llamas? ...el cebro de siempre... ...el cebro macho Laura... ...en todos los atlas de las selvas... ...están el cebro... ...bueno la cuestión es que... ...mira lo entretenidos que están... ...eh... ...chiquillos y no tan chiquillos... ...porque a esta actividad... ...han acudido mayores también... ...¿por qué mayores? ...se preguntarán ustedes... ...pues esto nos lo puede responder Pili... ...que es la bibliotecaria de este barrio... ...porque hay mayores aquí... ...que esto no es solo para niños... ...no, además los miércoles... ...tenemos una actividad con gente mayor... ...que hacemos un grupo de lectura... ...bueno, leemos libros... ...lo comentamos... ...teatro también... ...incluso hacemos nuestros pinitos... ...con alguna obra de teatro... ...lo entretenidos que están aquí... ...en la que también se apuntan los peques... ...porque aquí colaboramos todos en todo... ...como es un barrio, ¿no? ...que colabora... ...sí, sí, sí... ...de todas las generaciones... ...cuando hacemos teatro... ...tengo actores de 70 años... ...y de 7... ...pues oye... ...así tenemos la escala completa... ...el abanico completo... ...bueno, la cuestión... ...que estos niños me cuenten... ...a ver si se han enterado bien... ...de cuál es la historia de la cebra Camila... ...ya tengo a un niño preparado, ¿eh? ...no soy tan mala... ...le he dicho... ...Juanjo, te voy a preguntar... ...quiero que me resumas... ...aquí, eso es, así... ...con la presión del directo y la cámara... ...enfocándote fijamente... ...¿qué le pasaba a la cebra Camila? ...que había perdido sus 7 rayas... ...las 7 rayas... ...¿cómo era? ...era rimado el cuento... ...era muy bonito, ¿eh? ...que nosotros lo hemos visto... ...el viento bandido... ...me ha robado... ...las rayas de mi vestido... ...toma, yo por eso voy perdiendo las rayas también... ...en honor a la cebra Camila, ¿eh? ...esto es en honor a ella... ...y entonces ahora ellos van a hacer... ...un disfraz de cebra... ...lo primero es la careta, Laura... ...esto nos lo puede explicar la animadora... ...pero tendrán que hacer también... ...esta túnica maravillosa que llevo yo... ...exacto, primero harán la careta... ...la decoran como ellos quieran... ...y después con una bolsa de basura... ...y unos folios de colores... ...pues harán su traje... ...de cebra Camila... ...yo veo que los niños han quedado con el concepto... ...de que le he pasado a la cebra Camila... ...pero, ¿y nuestras señoras mayores... ...que tenemos aquí tan majas pintando la careta... ...como unos más, ¿eh? ...¿qué le parece a usted, Paquita... ...la diferencia de un cuento... ...de los que le contaban a usted de niña... ...con el que ha escuchado hoy aquí? Hombre, pues hay mucha diferencia... ...pero... ...esto es más animado, ¿no? Este es... ...está más trabajado... ...sí, más animado... ...más trabajado porque antes cogían nada... ...te sentaban a tu lado y te lo contaban... ...te contaban un cuento de memoria... ...y bueno, y lo tenías que imaginar... ...y ahora te lo dan hecho... ...te lo dan un poco más mascadito... ...claro, porque tenemos todo el... ...todo el material que ha utilizado Laura... ...la verdad para este cuento ha sido mucho... ...muchas gracias Paquita, ¿eh? ...de pulgarcito a la cebra Camila... ...hay un trecho, ¿verdad? ...un abismo... ...pero hemos ganado, ¿eh? ...hemos ganado... ...eso es bueno, es buena señal... ...las niñas están portándose muy bien... ...los niños también... ...pero hay alguno que se me ha escapado... ...todo hay que decirlo... ...yo tenía por ahí alguno preparado... ...que la había avisado y se me han ido... ...y, ¿qué ha pasado? ...que he llegado yo aquí con mi micro y mi cámara... ...y estaban todos preparados para escuchar el cuento... ...y las mamás han dicho... ...por aquí no vengas, por aquí no vengas... ...pues, ¿a dónde voy a ir? ...a las mamás... ...claro que sí, claro que sí... ...joven, joven... ...ay, que no puedo trabajar, mujer... ...¿qué te ha parecido a ti... ...esta actividad de cuento y disfraz todo en uno? ...ah, muy bien... ...espera que me pongo por este lado... ...porque si no, no te ven la cara... ...muy bien, muy bien... ...porque si colaboramos las mamás con los niños... ...todos juntos, claro... ...hombre, incluso alguna abuela podría haber... ...y las abuelas, sí, claro... ...¿verdad? ...sí, sí, sí... ...y, ¿te vas a disfrazar de cebra o no? ...hombre, para eso estoy pintando la carita... ...¿y entonces tu marido qué será? ...pues el cebro... ...claro, ves el cebro... ...es que de cajón, es de cajón... ...esto es así... ...bueno, yo ya tengo mi disfraz... ...ya no tengo que preocuparme más... ...por lo que voy a poner este carnaval... ...porque voy a ir bien orgullosa... ...y todos ellos... ...también van a tener... ...su cifra de cebra y la moraleja del cuento... ...que ha sido muy pero que muy bonita... ...muchas gracias Laura... ...o Camila... ...hoy vengo a dar mi sangre... ...el tranvía ha cambiado nuestro modo de conducir... ...porque el trayecto de las calles también han cambiado... ...además ahora vemos unos semáforos... ...que aunque los estudiamos en el código de circulación... ...nos parecen un poco raros, vean... ...cambios en el modo de conducir debido al tranvía... ...en Gran Vía están prohibidos los giros a la izquierda... ...esto se traduce en coches dando vueltas... ...por calles secundarias para hacer un cambio de sentido... ...y todo se complica en el barrio de Valdezpartera... ...nos venimos al Paseo de los Olvidados... ...donde comienza el recorrido del tranvía... ...a veces parece que estemos conduciendo en un rally... ...vamos a comprobarlo... ...comenzamos, llegamos al primer paso de peatones... ...y tenemos la primera curva totalmente ilógica... ...si vamos a velocidad alta... ...tenemos que dar volantazo para volver a nuestro carril... ...y así en todos los pasos de cebra... ...fíjense en la línea discontinua del centro... ...en muchos cruces no se distingue bien... ...cuál es el camino del tranvía... ...y cuál es el nuestro... ...la causa de estas curvas... ...los pasos de cebra... ...y sobre todo crear esta zona de seguridad para el peatón... ...pero los vecinos se preguntan... ...¿por qué coger parte de la calzada... ...para esta zona del tranvía... ...y no parte de estos parques... ...que todavía no están verdes... ...y tienen árboles muy jóvenes... ...por no modificar el proyecto... ...Fernando, ¿qué le parecen estas curvas... ...estos salientes que hay en el paso de cebra? ...hombre, pues me parece que... ...estas curvas deberían de mejorarlas... ...mejorarlas porque las veo un poco... ...un poquitín... ...incluso su hijo se dio, ¿no?... ...con la rueda del coche en uno de los bordillos... ...bueno, se dio... ...pero no le pasó nada, ¿eh?... ...no le pasó nada... ...¿te lo pinchó?... ...pinchó... ...si bien un coche quizás de noche, ¿no?... ...no ve bien la curva... ...con este bordillo tan puntiagudo... ...podría tener un pinchazo, ¿no?... ...no, y cualquier persona que venga caminando... ...y se caiga, se puede abrir la cabeza, ¿no?... ...pero bueno, yo creo que al final... ...hay que intentar remediar estas cosas... ...y aprovecharnos de la grano-grano... ...que es el tranvía... ...que creo que nos facilita a todos... ...y sí solventar estos incidentes... ...y otra de las confusiones con el tranvía... ...los semáforos... ...llegamos a un cruce y está el semáforo de coche... ...y el semáforo de tranvía... ...tenemos que rememorar cuando nos sacamos el carné de conducir... ...o volver al código de circulación... ...esa raya horizontal significa que el tranvía... ...no pasa en este momento... ...aún así, tenemos el semáforo en rojo... ...la señal en vertical indica que viene el tranvía... ...en casos como este, donde está permitido el giro a la izquierda... ...el semáforo del tranvía nos ayuda a estar más seguros... ...sin embargo, en otros cruces no existe la coordinación de semáforos... ...después de tres minutos esperando que se abra este semáforo... ...se nos cierra el que está a 50 metros... ...y lo paradójico es que no viene el tranvía en ninguno de los sentidos. Veíamos a Martina ahí comprobando los cambios que ha supuesto la incorporación del tranvía... ...y ahora la tenemos en la localidad zaragozana de Ambel... ...Martina, ¿has tenido menos curvas en ese viaje? Pues por la autopista primero muy pocas curvas... ...pero luego tras pasar la carretera de Borja... ...sí que hemos tenido muchas curvas para llegar hasta aquí... ...pero todo vale la pena porque mira... ...qué recibimiento nos han hecho en Ambel... ...el grupo de Jotas de Ambel que tan solo lleva cuatro meses de vida... ...por primera vez actúa en público... ...y para quién, para Aragón en Abierto... ...también nos han preparado esta mesa de los productos típicos... ...para que los veamos porque nos dicen que en Ambel... ...no puedes venir y no probar el aceite, el vino y la miel... ...tenemos estas pastas blancas que nos dicen... ...que es una de las cosas más tradicionales de aquí... ...y también la empanada de sardinas... ...pero sobre todo queremos conocer a este grupo de Jotas... ...que empezó su andadura en octubre... ...todas estas personas que estamos viendo no habían cantado nunca... ...ni tampoco Ana, la niña que estamos oyendo... ...que nos está cantando Mis Penas, voy a contarle... ...y por primera vez actúan para nosotros... ...y muy contenta y orgullosa de escuchar a tu hija, ¿no? Mucho, desde luego, que sí... ...además la vemos que en solo cuatro meses ha aprendido bastante... ...la ilusión y las ganas de aprender... ...vemos a más niñas por aquí... ...¿qué Jotas cantáis vosotros normalmente? ...¿qué Jotas os ha enseñado Alfredo? ...Jotasica y... ...Segadora, Segadora... ...¿y por aquí? ...Yo, la Crucécica y... ...Mona, es la Virgen de Arcos... ...y por aquí, madres también... ...que había sido la ilusión de vuestra vida muchas veces cantar... ...y no la habéis conseguido hasta ahora... ...lleváis cuatro meses en el grupo... ...cuatro meses llevamos... ...vamos, yo, no es que nunca me había planteado... ...pero al venir aquí a dar las clases... ...la gota siempre me ha gustado... ...hoy me animé y la verdad que estoy muy contenta... ...lo paso muy bien... ...y con mucha ilusión, estáis nerviosos hoy... ...porque es vuestra primera actuación, ¿no? ...la primera vez, estábamos muy nerviosos, muy nerviosos todos... ...pero muy contentos... ...¿ninguno teníais nociones de Jotas antes? ...no, ninguno, ninguno... ...somos todos nuevos, hace cuatro meses... ...hablamos con el profesor, precisamente con Alfredo... ...que está en otros grupos del Moncayo... ...pero una iniciativa, ¿no?, también... ...y también un reto para ti... ...llevar un grupo así, con nada de experiencia anterior... ...sí, buenos días... ...tiene mucha ilusión y llevan cuatro meses aquí... ...y vamos, con ilusión y con trabajo... ...pues están ilusionados y yo creo que saldrá bien. Hemos escuchado a Ana, ¿cómo es enseñar a gente tan joven? Pues es muy, bueno, es fabuloso trabajar con ellos... ...porque como son esponjas... ...bueno, pues en seguirica, lo cogen todo... ...y da gusto, da gusto con críos... ...de estas edades, da gusto trabajar. Muy bien, pues hemos venido hasta aquí, hasta Anbel... ...nos han acogido también... ...y en exclusiva tenemos la representación de este grupo... ...que como decíamos, solo lleva cuatro meses de vida... ...¿qué te parece si nos cantáis algo para nosotros... ...una jota de grupo, ¿cuál nos vais a cantar? Madruga la espigadora. Madruga la espigadora, pues con eso nos quedamos... ...Alfredo, muchas gracias. Madruga la espigadora, morena... ...por la mañana temprano estará... Madruga la espigadora, morena... ...a recoger las espigas, morena... Nuevamente tenemos que hablarles de cable de cobre... ...pero esta vez son buenas noticias... ...la Guardia Civil ha recuperado 2.000 kilos de cobre... ...sustraídos de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza... ...los transportaban en el interior de esta furgoneta... ...también robada... ...al percatarse de que estaban siendo seguidos... ...por una patrulla de seguridad ciudadana... ...los ladrones decidieron abandonar el vehículo... ...con el motor en marcha. Enseguida continuamos con más historias... ...antes saludamos como cada tarde a Javier Gastón... ...para que nos avance las principales noticias del día... ...Hola Javier. Hola Lidia, buenas tardes, buenas tardes a todos... ...enseguida les hablaremos del paro... ...que ha vuelto a subir, esta vez un 2,10%... ...lo que se traduce en 2.000 parados más... ...en Aragón son ya 97.200 las personas sin trabajo... ...en España la cifra asciende a 4.300.000 parados... ...es el peor dato en los últimos 15 años... ...aunque tanto el gobierno de España como el de Aragón... ...mantienen sus perspectivas de crear empleo... ...durante el año 2011... ...según el Ejecutivo a la finalización del periodo navideño... ...y de rebajas y el retraso en algunas campañas agrícolas... ...están detrás de este aumento. Yo toda la vida he estado trabajando, nunca había cobrado el paro... ...y ahora, tal y como está la cosa, es lo único que nos queda. Es deprimente más que desesperante... ...llega un momento en que te planteas decir... ...¿y hoy qué hago? ¿A quién le pregunto? Yo estoy en el paro de 2009, de la Augusto... ...y nada, nada de nada. Y cobrando subsidio, y ahora cuando se te acabe el subsidio... ...si no hay trabajo, ¿de qué vas a vivir? Y seguimos muy pendientes a la situación de Libia. Esta mañana el presidente Muammar el-Gaddafi... ...ha reaparecido en Trípoli en un acto público. Aclamado por sus seguidores, ha reiterado que cuenta con el apoyo del pueblo. Ha acusado al-Qaeda de estar detrás de las revueltas... ...y ha dicho que los rebeldes están cometiendo todo tipo de crímenes. Sus tropas han retomado hoy varias ciudades en manos de los rebeldes... ...aunque han vuelto a perder posiciones. Precisamente hoy el gobierno español ha bloqueado todos los bienes... ...y proyectos de Gaddafi en la provincia de Málaga. Y estaremos muy pendientes del Real Zaragoza... ...porque en poco más de una hora dará comienzo su próximo compromiso de Liga. La Romareda cogerá un duelo con tintes de final... ...ante el Areti Club de Bilbao. El gran protagonista del encuentro será Ander Herrera... ...quien se medirá a los que la próxima temporada serán sus nuevos compañeros. Bien, Lidia, nosotros de momento lo dejamos aquí... ...pero ya saben, la próxima Cita con la Información llega a las 8 y media... ...como cada tarde en la segunda edición de Aragón Noticias. Gracias, Javier, por esa información. Nosotros seguimos en Aragón en Abierto y lo hacemos con otras historias. La nueva ley de seguridad vial que entrará en vigor el próximo lunes... ...ha levantado muchas críticas. Hemos querido valorar los pros y contras de las nuevas limitaciones... ...pero subidos en un coche. El próximo 7 de marzo entrará en vigor el nuevo límite de velocidad... ...aprobado por el Gobierno. En autopista y autovía el límite pasará a ser de 110 kilómetros por hora... ...en vez de 120, lo que quiere decir que circular a más de 120 kilómetros... ...puede derivar en sanción. Las razones de esta reducción se resumen principalmente en dos... ...ahorro de combustible ante la situación actual del petróleo... ...y una menor contaminación. Pero, ¿realmente ahorramos combustible? Alfredo, en pocos días el límite de velocidad en autovía y autopista... ...va a reducirse en 10 kilómetros por hora. Hasta ahora podemos ir a 120 kilómetros. ¿Qué consumo estamos haciendo ahora? Pues a 120 estamos haciendo un consumo de una media de 12 litros, 11, 12 litros. La intención es que se reduzca el consumo de los vehículos, del gasoil... ...y que consumamos algo menos. Si bajamos a 110 kilómetros por hora, ¿cuál va a ser la diferencia? Vamos a probar. Estamos bajando ahora más o menos... ...si tú llevas una velocidad constante... ...de 110 o 120, el consumo es prácticamente el mismo. Variará muy poquito, muy poquito, muy poquito. El coche automático siempre te ayuda, si es automático por supuesto... ...a mejorar el consumo. Pero aunque no sea automático el vehículo, si tú llevas una velocidad constante... ...siempre, siempre, siempre, es lo que hace que el vehículo no consuma tanto. ¿Tanto el consumo estará más en los acelerones y frenadas... ...que en subir o bajar 10 kilómetros por hora? Por supuesto, está más en acelerar, soltar, acelerar, soltar... ...eso es cuando el coche varía muchísimo el consumo. ¿Hay tanta diferencia de 10 kilómetros en la sensación de velocidad, de seguridad? Por ejemplo, decía Fernando Alonso que a 110 uno se podía dormir... ...no sé si es el caso, ¿se nota tanto? Hombre, de 110 a 120 yo creo que no hay mucha diferencia... ...podría haber más entre 120 y 140... ...pero 10 kilómetros de diferencia, la verdad es que tampoco se nota mucho. No se nota mucho de aburrirte, de seguridad puede que sí que se note un poquito. Date cuenta que luego la frenada 10 kilómetros puede ser mucho. Además, Zaragoza apuesta por la pacificación del tráfico en las calles secundarias... ...limitando la velocidad a 30 o incluso a 10 kilómetros por hora. Alfredo, estamos entrando en una vía pacificada. Esto quiere decir que las calles de solo un carril... ...vamos a tener que circular a 30 kilómetros por hora. ¿Eso se va a notar también en el consumo? Hombre, en el consumo estamos hablando de lo mismo de antes. En principio, si tú llevas una velocidad constante a 30 por hora, no se va a notar mucho. Si es verdad que al acelerar en semáforos y a frenar, ya no tienes que subir a 50. O sea, me refiero, ya no es necesario subir a 50. Ya subimos solo a 30, con lo cual me imagino que el consumo se reducirá algo más. Estamos viendo que ahora la vía está limitada a 10 kilómetros por hora. ¿Es posible llevar el vehículo a 10 kilómetros por hora? Yo, que no lo puedo poner. No lo puedo poner. Ahora mismo estamos yendo en torno a 20 kilómetros, ¿no? Sí, más o menos, a 20 kilómetros por hora. ¿Y es difícil incluso maniobrar? Sí, se maniobra muy mal. El problema es que los que vienen detrás te están achuchando. O sea, que es difícil que la gente pueda respetar este límite. Es difícil. Yo, la verdad, es que con el acelerador suavecito, ya solo el coche ya se sube con la velocidad... ...por lo menos a 15 o 20 por hora. ¿Qué sensación estamos teniendo al conducir a 30 kilómetros por hora? Hombre, la seguridad es bastante mayor que a 50. La sensación es muy lenta, pero un poquito más que los carriles que son únicos de 10 kilómetros por hora. En ciudad yo creo que se va a ahorrar muy poco combustible. Sí que se notará, se notará por el hecho de que cuando tú frenas en un semáforo y aceleras... ...no tienes que acelerar hasta 50, o sea, el coche no va a ir hasta 50, va a ir hasta 30. Con lo cual ese consumo se va a notar. Pero vamos, tampoco te creas tú que va a haber mucha diferencia. A 20 por hora voy más o menos y está teniendo 9 litros. ¿Es porque va a constantes acelerar en sí? Efectivamente, vamos acelerando, es difícil mantenerlo a 20 por hora el pedal. Y va subiendo, va acelerando, va subiendo, va bajando. Entonces, pues, no el consumo va a ser el mismo. El consumo bueno es con una velocidad constante. Estas jotas se lanzan, ¿no?, en los altavoces de los pueblos. Sí. ¿Es para animar a la gente a que venga a dorar sangre? Las estamos preparando para que cuando en las poblaciones de las comarcas que emplean la megafonía... ...pues hagan el... ...que la hagan con las jotas alusivas a la doración de sangre. Y yo creo que para que la gente se identifique... ...muy atentos. Al verlas, algunos se preguntan si son de verdad. Se trata de unas magdalenas muy especiales. Y Antonio, me imagino que no habrá sido el único sorprendido. ¡Qué buena pinta! Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lidia. Hola a todos. Asombrados. Se quedan todos cuando pasan por la vitrina de esta pastelería y fíjate lo que se encuentran. Unos pasteles que parecen que han salido justo de un cuento de hadas. Y mira, menuda pinta, ¿eh? Decorados, todos llenos de colores. Y claro, la gente se para y se pregunta, ¿serán comestibles o no? Es a lo primero a lo que se han tenido que enfrentar Fernando y Lonera, que son los creadores de estas cupcakes. Atención, cupcakes son novedad.